... Se han desbaratado dos bandas en la localidad de Almirante Hebrón, narcos traficantes, que estaban dedicados a la venta de distintas drogas ilícitas. Los allanamientos, uno de los cuales se hizo en este lugar, obviamente, como ustedes verán, con ingresos muy difíciles, puertas de hierro y enrejadas, por lo cual se tuvo que pedir la colaboración previa de un escalón del Grupo Halcón para hacer efectivamente la irrupción. Se secuestraron 3.000 dosis de Paco, listas para ser vendidas, tizas de cocaína, rodajas de las tizas de las cocaínas que ya estaban preparadas para la venta, armas de fuego, de puño de grueso calibre, municiones, mucho dinero en efectivo, también productos de las ventas, balanzas y otros elementos para el distiramiento de la droga y hacer más productivas sus ventas. En total se hicieron 9 aprehensiones, todos argentinos, 7 masculinos y 2 mujeres, todos mayores de edad, entre ellos los responsables y líderes de la banda que operaban en el narcotráfico.